Te traigo una buena noticia Una fuente está a punto de abrirse Él estará compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo Así es de que de esta manera damos inicio a esta programación Le agradecemos a cada uno de nuestros hermanos Que estará pendiente de esta programación en esta hora de la noche Bendecimos y le saludamos a cada uno por su nombre Y que sea Dios bendiciéndolos a cada momento De esta manera vamos a darle inicio a esta programación Vamos a saludar a nuestro hermano Selvin Hermano, Dios le bendiga, bienvenido Gloria a Dios Como siempre es una bendición poder estar en este lugar Y poder compartir los consejos que Dios tiene para nuestra vida Porque hermano es para todos Aún para nosotros que exponemos la palabra de Dios Esta palabra aplica a nosotros también Y de repente pues Dios tiene una palabra fresca Una palabra nueva cada día para nosotros Y el propósito es que nuestras vidas sean edificadas Así que estoy agradecido con el Señor Y gracias por la invitación Sabe que para nosotros es una bendición compartir la palabra del Señor Gloria a Dios De esta manera vamos a leer la lectura en esta hora Vamos a hacerlo en el Salmo 100 Vamos a leer la lectura en Salmo 100 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cantad alegres a Dios habitante de toda la tierra Servida a Jehová con alegría Venida ante su presencia con regocijo Reconoced a Jehová Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Gloria a Dios De esta manera vamos a orar Para que sea Dios con cada uno de nosotros Y que sea el Espíritu Santo Hablando mediante nuestro hermano Selvin Pérez A esta hora de la noche Oramos Padre de la Gloria que estás en los cielos En este momento Dios de la Gloria Venimos delante de su presencia Dios amado Porque nos complace Señor Estar en este lugar Para poder presentar tu palabra Padre de la Gloria Pedimos por cada uno de las almas Que estará pendiente de esta transmisión Señor amado Nuestros hermanos De fuera de nuestra frontera Dios amado Que sea usted bendiciéndoles a cada momento Nuestros hermanos De las diferentes congregaciones Que estarán pendientes de este video Señor Que la palabra que se impartirá en esta noche Señor Pueda servir de alimento Para cada uno de los corazones Dios de la Gloria Se lo pedimos en el nombre de Jesús Que sea usted Hablando por medio de nuestro hermano Padre amado Que todo lo que se hable en este lugar Señor de la Gloria Sea su palabra Porque a eso usted nos ha llamado Dios de la Gloria Hablar de su bendita palabra En el nombre de Jesús Se lo agradecemos Porque usted está en este lugar Padre de la Gloria Y bendecimos al pueblo del Señor Que estará pendiente A los amigos A cada una de las personas Que estará siguiendo esta transmisión Que sea usted Papá de la Gloria Bendiciéndoles En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Gloria a Dios De esta manera saludamos A cada uno de nuestros hermanos Les pedimos siempre Compartir el video Por favor Y que se suscriban A través de Ministerio Juvenil Palabra Viviente En el Youtube Así mismo nos haya En el Facebook Ahí puede revisar nuestra página Ahí tenemos un número De Whatsapp Para que usted se pueda Contactar con nosotros Este lugar es de puertas abiertas Para quien quiera venir A predicar La Palabra de nuestro Señor De esta manera dejamos A nuestro hermano Selvin Que él nos estará compartiendo La Palabra en esta hora Gloria a Dios Vamos hermano A tomar la Palabra del Señor Ya que La misma Palabra nos dice Que aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Bendito el nombre del Señor La Palabra De esta noche La vamos a tomar En el libro de Apocalipsis En el capítulo 3 Y el verso 7 Gloria al Señor Ahí vamos a estar tomando La Palabra del Señor Una Palabra muy especial Una Palabra De edificación Para el pueblo del Señor Y 3.7 de Apocalipsis Ahí vamos a tomar La Palabra del Señor Leemos la Palabra Para honra y gloria De nuestro Dios Y a su letra nos dice Escribe al ángel De la iglesia en Filadelfia Esto dice El Santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré Que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Por cuanto ha guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Bendito es el nombre Del Señor Hermanos El tema de esta noche El tema de esta noche Se titula Aunque tengas poca fuerza Sé fiel Aunque tengas poca fuerza Sé fiel Hermano Aunque estés pasando Por momentos difíciles Aunque estés pasando Por pruebas Por tribulaciones Por dificultades Por cuanta cosa El enemigo ponga Delante de ti Mantente fiel Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo O hasta que Él nos llame Si es que Él nos llama Antes de venir Nos llama a través De la muerte Que estemos Fieles a Él Porque es de esa manera Que nosotros Podemos obtener Una corona de vida Que Él tiene prometida Para todos los que Permanezcan fiel Por eso le digo Pase lo que pase Se levante Como se levante El enemigo Contra su vida Manténgase fiel Al Señor Que hay recompensa Por la fidelidad Que usted y yo Le tenemos A nuestro Dios Me llama la atención Esta palabra Porque siempre El mensaje A las siete iglesias Siempre comienza Hablándole Primeramente Al pastor Y dice Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Escribe al ángel Escribe al pastor Porque hermano Déjeme decirle algo Siempre Dios Habla al pastor Porque el pastor Es el encargado De velar Por las almas Que están En la iglesia Del Señor Y el pastor Es el encargado Y a quien Dios Le va a pedir cuentas Por cada una De las almas Que él está pastoreando Y sea que los administre Bien O los administre mal Dios le va a pedir Cuenta por cada una De las ovejas Y habla directamente Con el pastor Y se escribe al ángel De la Escribe al ángel En la iglesia A Filadelfia Esto dice El santo Oiga Que palabra Tan poderosa Esto dice El santo No dice Esto lo dice El pastor Esto lo dice El evangelista Esto lo dice El hermano Selvin Esto lo dice La hermana Que es profeta O el hermano Que habla en lengua No Dice el santo El todopoderoso El que es El que era Y el que ha de venir El todopoderoso Con solo esto Que dice la palabra Esto dice El santo Es digno Que el hombre Y la mujer Preste oído A esta palabra Porque no es Cualquier palabra Esto no viene De parte De ningún hombre No viene de parte De ningún ministro No viene de parte Del presidente De la república Viene de parte Del rey de reyes Y señor de señores Dice El verdadero No es ningún Falso Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave De David Déjeme decirle Algo Amado hermano Y amada hermana Usted que nos está viendo Usted que está viendo Este programa Y está escuchando Este mensaje Dios tiene La llave De tu éxito Dios tiene La llave De tu bendición Dios tiene La llave De tu victoria Dios tiene La llave De cualquier proceso Que tú estés pasando Si lo estás pasando Mal Dios Dios tiene la llave Para que empieces A vivir bien Pero es cuando Nosotros Permanecemos fiel A nuestro Dios Por eso el tema Es Aunque tengas Poca fuerza Mantente fiel Aunque tengas Poca fuerza Sé fiel Porque hermano Déjeme decirle Hay momentos Cuando no queremos Seguir Y a mí El que me diga Que no ha pasado Momentos difíciles Momentos Donde Ha decaído Nuestro espíritu Donde estamos A punto De tirar la toalla En esos momentos No queremos continuar Porque muchas veces Sentimos que las cargas Son pesadas Pero yo te digo Algo en esta noche El Dios Que nosotros Alabamos Es un Dios Poderoso Es un Dios Que tiene poder Y Él dice Que todo lo podemos En Él Porque Él nos fortalece Y aunque tú sientas Que ya no quieres seguir Aunque sientas Que estás a punto De tirar la toalla Mantente fiel Aunque sea Que vayas Casi de arrastra Para la casa del Señor Adorarle Mantente fiel A nuestro Dios Porque alejados De Él Nada podemos hacer Pero Él Está siendo Bien específico Con su palabra Dice que Él Tiene la llave De David Y yo no sé Cuánto tiempo Tú has estado Peleando Por tu milagro Por tu bendición Porque tú quieres Obtener algo Que te has propuesto Y no se ha podido Cumplir Nuestro Dios Tiene la llave De tu bendición Pero para que La puedas obtener Es sumamente importante Que sea fiel A nuestro Dios Y oiga Dice El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Cuando tú te mantengas Fiel a tu Dios Cuando tú te mantengas Fiel A pesar De las tormentas A pesar De los problemas De las dificultades Cuando tú te mantengas Fiel Y Dios Abra esa puerta Para tu vida No va a haber Ningún ser humano Ni ningún demonio Que pueda cerrar La puerta de bendición Que Dios ha abierto Para tu vida Por qué Dice que Ese que tiene la llave Que es nuestro Señor Jesucristo Él es el que abre Y ninguno cierra No importa cuánto Se levante el diablo Contra ti No importa cuánto Planifique destruirte Esa puerta No la va a poder cerrar Porque el que la abrió Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Es el Todopoderoso El Creador De los Cielos Y la Tierra Y cuando Él abre No hay poder humano Que lo pueda cerrar Pero dice Y cierra Y ninguno abre Pero yo te digo Algo en esta noche Es necesario Que aprendamos A escuchar La voz de Dios Porque muchas veces Dios ha cerrado Las puertas Cuando algo no te conviene Dios te va a cerrar Una puerta Y hay gente hermano Que Dios hace mucho tiempo Le cerró la puerta De algo Y está luchando Y está ayunando Y está orando Y está buscando Para que Dios le dé respuesta Y no ha entendido Que ya Dios cerró esa puerta No sigas insistiendo Hay gente que dice No yo me voy Para Estados Unidos Y se han ido Tres veces Cinco veces Y siguen batallando No saben que Dios No quiere que te vayas allá Porque de pronto Tu alma se va a perder Te vas a llenar Tal vez el dinero Los dólares Te van a perder Van a cambiar tu mentalidad Tal vez aquí tú eres fiel Pero estando allá Va a cambiar tu manera de pensar Dios quiere que tú y yo Seamos fieles a Él Y por eso Algo que no te conviene Dios va a cerrar esa puerta Y por más que insistas Jamás se va a abrir Porque Él abre Y ninguno cierra Pero también cierra Y ninguno abre Entendamos espiritualmente Que es lo que Dios quiere Para nuestras vidas espirituales Y esta palabra es tan poderosa Que dice el verso 8 Yo conozco tus obras Y mientras yo leía esta palabra Causaba un impacto en mi corazón Porque cuando Él dice Yo conozco tus obras Nos está diciendo Sé quien tú eres Sé quien tú eres Sé como vives Sé lo que haces Sé lo que piensas Sé quien eres en la intimidad Cuando nadie te está viendo Sé quien eres en la iglesia Pero también sé quien eres En tu trabajo Sé quien eres En tu colegio Sé quien eres Cuando andas En un centro comercial Cuando andas de compras Cuando estás en el supermercado Dios sabe quien tú eres Y quien soy yo Porque Él nos conoce Y Él dice Yo conozco tus obras Él sabe Cuando nosotros somos fieles Pero también sabe Cuando somos infieles Él sabe Cuando somos sinceros Pero también sabe Cuando somos hipócritas Él conoce Lo que tú y yo tenemos En nuestro corazón Él conoce nuestras obras Él dice Yo conozco tus obras No pretendamos Querer engañar a Dios Porque Él dice A través de su palabra No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrar Eso también va a cosechar Y a veces hermano Cuando nosotros Escuchamos De escándalos De ministros De pastores De evangelistas De salmistas Que surgen A través Del diario vivir Se escuchan De cosas Y fracasos Y cosas indebidas Que muchos ministros hacen A veces hermano Nosotros nos sorprendemos Cuando estas cosas pasan Pero muchas veces pasan Porque nosotros vivimos Una vida hipócrita Delante de Dios Porque no somos honestos Con Dios Porque una cosa Somos hermanos Delante de la iglesia Delante del pastor Una cosa A veces somos Aún Delante De las personas Aún de las que no son cristianos Pero otras cosas somos Donde nadie nos ve Otra cosa es En nuestra vida privada Muchas veces Fingimos una cosa Aparentamos una cosa Pero la realidad Es otra Y al final Dios permite Que el diablo Nos avergüence Y saque a la luz Todas las envergüenzadas Que muchas veces Muchas personas tienen Para que la gente Se dé cuenta De quienes son En realidad Porque Dios nos conoce Dios sabe Lo que nosotros pensamos Dios es dueño De nuestro pasado De nuestro presente Y aún de nuestro futuro Porque Él Maneja el tiempo Él Es el mismo de ayer De hoy Y por todos los siglos Y es por eso Que nuestro diario vivir Es por eso que Nuestro caminar en el Señor Debe de ser transparente Debe de ser sincero Debe de ser honesto Porque Él nos conoce Y no es el traje Que yo camine Y no es la corbata Y no es el saco Y no son los títulos Que yo tenga Y no es si yo soy Buen predicador O buen cantante Es como tengo mi corazón Delante de Él Porque Él conoce Todas nuestras obras Él conoce Aún lo más íntimo De nuestro corazón Él sabe lo que nosotros Vamos a hacer Aún hermano No está todavía La palabra en nuestra boca Cuando Dios ya sabe Lo que nosotros vamos a hablar Porque Él conoce Nuestras obras Él nos conoce Y a Él Ante los ojos de Él Todo está descubierto Es por eso que yo Te exhorto En el nombre de Jesús En esta noche Que si tú no estás viviendo Bien con Dios Que si tú has estado Viviendo una vida A media Delante de Dios Si has estado Aparentando Ser cristiano Pero no lo eres Te vuelvas a Dios Te vuelvas a Dios Con todo tu corazón Porque Él conoce Quien eres en realidad Bendito es el nombre del Señor Dice yo conozco tus obras Y he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Óyeme lo que Dios te da Nadie te lo puede quitar Pero hay un requisito Muy específico Que para que esa bendición No sea quitada Tenemos que serle fiel a Dios Tenemos que ser fiel con Él Y dice He puesto una puerta abierta He puesto una puerta Delante de ti Abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes Poca fuerza Oiga aquí La parte del tema Aunque tienes Poca fuerza Como le decía al principio Muchas veces En el transcurso Del recorrer En la vida cristiana Hay momentos hermano Cuando no queremos Leer la Biblia No queremos leer Este santo libro Que es el alimento Que alimenta nuestra alma Que es agua viva Que sacia nuestra sede Muchas veces No queremos Orar Donde nosotros Sabemos por medio De la palabra Que la oración Es una de las armas Más eficaz Que nosotros tenemos Contra las acechanzas Del diablo Pero muchas veces Descuidamos El tiempo de oración Muchas veces No le damos Tiempo de calidad A Dios Muchas veces Le damos a Dios Lo que nos sobra Aún de nuestro tiempo Pero Él conoce Tu vida Y conoce Mi vida Y por eso Yo te exhorto A que Si quieres que esa puerta Este abierta Es necesario Ser fiel A que no quieras leer La Biblia Sea honesto con Dios Porque no podemos Pretender Llegar hermanos Delante del trono Del Señor Y decirle Aquí estoy Señor Yo soy tu hijo Si no sienten deseos De orar Dile Señor Aquí estoy No quiero orar No quiero leer la Biblia Mucho menos Tengo deseos De ayudar Pero aquí estoy Necesitado de ti Aquí estoy doblando Mis rodillas Aquí estoy Señor Necesitado De un toque De tu Espíritu Santo Y cuando tú Empiezas a ser honesto Con Dios De quien tú eres En realidad Su misericordia Su gracia Y su gran amor Va a reposar Sobre ti Y va a renovar Esas fuerzas Que de repente No las tienes Muchas veces hermanos No queremos congregarnos Muchas veces hermanos Vamos a la iglesia Como empujones Como que nos llevan Jalados por una cadena Con una cadena Muchas veces Sentimos hasta pesados Los cultos Pero la Biblia Dice que Aunque tengamos Poca fuerza Y dice a la iglesia Aunque tienes Poca fuerza Ha guardado Mi palabra Porque a veces hermanos No se siente Deseo de orar No se siente Deseo de ayunar No se siente Deseo De leer la Biblia Mucho menos De congregarse Pero nos mantenemos Fiel Y en el momento Menos esperado Viene Dios Y nos llena Con su Espíritu Santo Y renueve Esa fuerza Y empezamos a sentir Aquel anhelo De congregarnos Aquel deseo De leer la Biblia Aquel deseo De orar Y de ayunar Buscando la presencia De nuestro Dios Y porque es importante Saber que Dios Nos conoce Porque en el verso 9 Dice He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten Sabe una cosa Como el Señor Conoce Quien es cristiano En realidad Y quien no Dice que Él Lo va a entregar De la sinagoga De Satanás Aquelos que dicen Ser cristianos Y no lo son Aquelos Aquellas personas Que se Autoproclaman Siervos de Jesucristo Y no lo son Porque la Biblia Nos confirma Y dice que no Todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Porque no es Por milagros Porque no es Por prodigios Porque no es Por sanidades divinas Que usted haga Que se va a salvar Yo siempre mantengo Esta palabra Podemos ir al cielo Sin hacer milagros Podemos ir al cielo Sin cantar Podemos ir al cielo Sin predicar Sin profetizar Sin hermano Hacer muchas cosas Pero hay algo Con lo cual No podemos entrar Al reino En los cielos Y es si no vivimos Una vida en santidad Porque la palabra Dice que sin santidad Nadie Viene a tener al Señor Usted puede vivir Como usted quiera Y usted puede pensar Lo que usted quiera Pero la palabra De Dios Me dice a mí Que Él nos conoce Y esta palabra gloriosa Que le estoy predicando En esta hora Déjeme decirle Que muchas veces Sentimos como Puñaladas en el corazón Cuando de repente Dios nos da Una palabra Que nosotros La sentimos fuerte Que la sentimos Un poco pesada Pero esta palabra Gloriosa Que nosotros tenemos En esta noche Esta palabra Se va a cumplir Le guste a usted O no me guste a mí Esta palabra Se va a cumplir Y el verso 11 Dice He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Sabías tú Que lo que tú tienes El enemigo Te lo quiere quitar Sabías que lo que tú tienes Los demonios Te lo quieren quitar Pero la pregunta Es que es lo que tú tienes Tú tienes Una vida eterna Que Dios te dio El día que tú Le entregaste Su corazón Tú tienes Esa garantía Y tú eres El único Que puedes Retener Eso que Dios Te ha dado Porque si tú Te descuidas Un momento El diablo Te va a robar Lo que tienes Y dice He aquí Yo vengo Pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Muchas personas Pierden lo que tienen Por cosas pasajeras Por cosas de este mundo Mucha gente Pierde lo que Dios Le ha dado Por amor al dinero Cuántos pastores Cuántos evangelistas Cuántos salmistas Cuántos siervos de Dios Que predicaban La palabra del Señor Con sinceridad Con honestidad Que lo hacían Por amor A las almas Hoy se vendieron Por unos cuantos pesos Hoy primero Averiguan Si una iglesia Es grande Si una iglesia Tiene capacidad De darles Todo lo que Ellos necesitan Según ellos Hay quienes Que mandan Hasta un menú De la comida Que ellos quieren comer Hay quienes Hermanos Dicen Es que si Si me dan tanto Voy a predicar O voy a cantar A esa iglesia O van a un lugar Y si le dan Una ofrenda pequeña No vuelven Porque Vendieron Lo que Dios Le dio Por unos cuantos pesos Algo otros Se van Por los placeres De esta vida Hay gente Hermanos Que tiene ministerios Grandes Tremendos Aquí en este país Que Dios Los respalda A través de los mensajes A través de los cantos A través hermanos De los milagros Pero de repente Ponen su corazón En el gran país Del norte En Estados Unidos Y ponen Su corazón Allá Y una vez Que se van Para aquel lugar El diablo Se aprovecha Y los corrompe Porque vendieron Lo que Dios les había dado Y el nos sigue diciendo He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona No permitas Que nada Ni nadie Tome la corona Que Dios Te ha dado A ti Sabe una cosa Yo alabo Y glorifico A Dios Porque Aún en los momentos Cuando uno cree Que está perdido La mano La mano de Dios La mano de Dios Está con nosotros Aún cuando Estamos Pasando procesos Aún cuando Nosotros creemos Que las cosas No nos van a salir bien Ahí está el poder De Dios Llenándonos Ministrándonos Usándonos Para su honra Y su gloria Y hermano Yo aquí no vengo A jactarme A creerme Más que usted Yo aquí vengo A darle la gloria Y la honra A quien se la merece A nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Sabe una cosa En algún momento Cuando mi hermano Isaí me llamó Para invitarme Al programa De pronto Casi no vengo Porque estaba Súper cansado Un día Muy pesado Y digo No voy a ir Pero hermano Al mismo tiempo Sentí aquel impulso Desde el momento Que el hermano Me llamó Dios puso esta palabra En mi corazón Y de repente Porque a veces Nosotros Los seres humanos Confiamos en nuestras Propias fuerzas Decimos Hoy estoy bien comido Hoy estoy saludable Hoy me siento bien De mi garganta Y hoy voy a dar Un mensaje poderoso No Es cuando nosotros Traemos nuestro corazón Dispuesto a que Dios Nos use Es cuando Dios Empieza A tocar el corazón Del hombre Y la mujer Yo te aline No descuides Lo que Dios Te ha dado No lo descuides Retén lo que tienes Haz lo tuyo Si alguien Quiere obtener Una corona No permitas Que otro Te la quite Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Si alguien Quiere una corona Que pelee por ella Que clame Que ayune Que ore Pero que ninguno Tome tu corona Porque han habido Y de repente Yo te digo esta noche Yo te digo esta noche En el nombre De Jesús Si alguien Se quiere levantar Que se levante A la par mía Si alguien Se quiere levantar Hermanos Ahí Que se levante A la par suya Pero no hay que permitir Que ninguno Tome nuestra corona Porque esa corona Porque esa corona Es para cada uno De nosotros Para agradar Si eres evangelista De los ministerios Aún más grande Es porque muchas veces Nos adueñamos De las cosas Que no nos pertenecen Si yo soy siervo De Jesucristo Trabajo para él Si yo soy siervo De Jesucristo Soy un administrador No soy dueño Y más tarde Que temprano Dios nos va a pedir cuenta De lo que nosotros Hagamos Y cuando Dios Pone su mano Si somos malos Administradores Se hace sentir La Biblia dice Que es cosa horrible Caer en manos De un Dios vivo Así es que Si estamos haciendo Algo malo Estamos caminando Por un mal camino Estamos viviendo Conforme nuestros Propios deseos Y nuestros propios Pensamientos Reflexionemos Que el verso 8 Dice que él nos conoce Y yo te puedo Impresionar a ti Y yo puedo Impresionar a mi pastor Y yo puedo Impresionar a todos Mis hermanos Y aún a mi propia familia Pero lo que está Dentro de mi corazón Solo Dios lo conoce Y recuerde que él dice Que el árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado al fuego Mi consejo final es Aunque tengas Poca fuerza Aunque muchas veces Sientes que ya no puedes Tómate Aunque sea del borde Del manto del Señor Jesús Y verás como tus fuerzas Van a ser renovadas Bendito el nombre del Señor Yo espero que esta noche Esta palabra sea De edificación para tu vida Y yo sé que Ha sido edificación Para mi vida Porque nosotros Hermanos Los predicadores No podemos ir ahí Disparando Lo loco Para ti Para ti Para ti Y para nosotros no Esta palabra Tanto como es para ti Es para mí también Yo quiero orar esta noche Para que Dios sea El que pueda Bendecir tu vida Y renovar tus fuerzas Si tienes poca fuerza Si tienes poca fuerza Mantente fiel Que Dios te va a llevar A niveles espirituales Que tú jamás pensaste Que ibas a llegar Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús En esta hora Señor A ti Le damos la gloria Y la honra La alabanza La adoración La exaltación Por todos los siglos De los siglos Porque solo tú Te la mereces Gracias Dios Por tu palabra Esta palabra gloriosa Que tú nos has permitido Poder predicar Señor Que tu nombre Se ha engrandecido Y no nosotros Nosotros solo somos Instrumentos Solo somos siervos tuyos Que esta palabra Cause un impacto Glorioso en tu pueblo En cada hombre En cada mujer Que ha podido Escuchar esta palabra Señor Bendice cada hermano Cada hermana Que a la distancia En cada lugar En cada país Señor Donde tienen Acceso Señor A este programa Que tú les puedas bendecir Y que si sus fuerzas Están decaído Hoy puedan ser renovadas En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Repose Sobre cada familia Sobre cada hogar Señor Y que este ministerio Sea de bendición Para todo el pueblo Del Señor Y aun para aquellas personas Que no te han conocido Que a través de esta palabra A través de estos programas Puedan llegar A conocerte Como el Dios vivo Y verdadero Que tú eres Muchas gracias Señor Gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias por mis hermanos Sé tu Señor Tomando control De todas las cosas Para gloria Y honra De tu nombre Te lo pedimos Amén Y amén Gloria al Señor Bendito es el nombre De Jesús Hermanos ahí Es una bendición Haber estado Aquí en este lugar Compartiendo con usted Verdad Y de repente Siempre Animando a todo el pueblo Que vale la pena Servir al Señor No importa si a veces Las fuerzas decaen Pero si estamos Siendo fiel Dios nos va a dar la victoria Dios le bendiga En esta preciosa noche Gloria a Dios Que nuestro Dios Siga bendiciendo A nuestro hermano Selvin Pérez Por esta preciosa palabra Animamos a cada uno De nuestros hermanos Que están por ahí Como decía nuestro hermano Débiles de espíritu Que puedan seguir adelante Y que verán Que el camino que viene Es el mejor camino Porque sabemos Que la vida del cristiano Tiene que ser probado El cristiano Para ver como están Sus fuerzas Saber que Amoldear Amoldear cada uno Del cristiano Así que agradecemos A cada uno De nuestros hermanos Que han estado pendientes Vamos a saludar A nuestros hermanos En el Facebook A esta hora de la noche Les invitamos Porque a continuación Se viene otro programa Viene nuestro hermano Adolfo Con otra programación Saludos para Aslin Sandoval Dice Los miro desde Atlanta Georgia Saludos hermana Y que Dios le bendiga Saludos para Cada uno De nuestros hermanos Nuestro hermano Walter Está pendiente por ahí Nicolo Seguera Mi madre por ahí Está pendiente de la programación También Gloria Posada Saludos a toda la familia Y que Dios pueda bendecirles A cada uno de nuestros hermanos Que han estado pendientes A nombre del Señor Les agradecemos Y les invitamos Que nos sigan siempre A través del Facebook A través del Youtube Y que comparte estos videos Porque No sabemos Que esta palabra Entendemos que Tiene que servir Para cada uno De nuestros hermanos Tal vez una palabra Que le llegue a usted A tiempo Antes de que usted Pueda hacer otra cosa Dejarse de la iglesia Esta palabra le renueva Y le anima A seguir adelante De esta manera Finalizamos esta programación Agradecemos a nuestro hermano Selvin A cada uno De nuestros hermanos Que están pendientes Viene la próxima programación Con nuestro hermano Adolfo Y nuestro hermano Por ahí A continuación Vamos a hacer el enlace En vivo Por supuesto Esperamos que estén pendientes Que el Señor Les bendiga En nombre de Isaías Maya Que Dios Les bendiga